TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Se vive a diario aquí en la Maternidad de Acusación Palacio. ¿Puedes mostrarme cuántas incubadoras hay por aquí, por estas zonas así? Sí, aquí también, de este lado también hay, de aquel lado también hay. Aquí venga para que veas bastante. ¿Te guardaron otra? ¿Te guardaron otra? En verdad que yo, en verdad que tengo, me parece a mí que, o sea, no veo eso porque colocaron eso en realidad. Observar cómo no es que están colapsados acá, sino que más bien tienen incubadoras de zonas. Mira, la Acusación Palacio debe tener aproximadamente, aquí ahorita, más de 50 incubadoras. Tenemos muchos cupos. ¿Caben aquí 8 niños como lo colocó el responsable del dictador? Jamás, no hay tamaño. Y nuestros niños pesan aproximadamente 3 kilos, 3.500. Aquí nunca caben 8 niños. Yo de hecho, cuando me diría que estaba embarazada, estaba en Colombia. Ah, está en Colombia. Sí, sí. Y allá sí es pago. Sí, todo. Allá el servicio de Colombia es pago. Todo. Hay países, bueno, tú me dice, tú puedes pagar un testimonio. En Colombia se paga para el control de matal. Todo. Toda salud en Colombia. Si necesitas una aguja para coser, la paga. ¿En Colombia? Sí. Si necesitas una inyección, la pagas. ¿Y los hospitales de Colombia son? Todos. ¿Son gratis o se pagan? Todo se paga. ¿Todo se paga? Hasta lo público. Hasta lo público. Con la maternidad, me vine para que mi hijo sea venezolano. Ah, sí. Uyendo acá en Colombia. Uyendo tenerlo en Colombia. Me vine para acá tenerlo aquí. Sí. En esta foto, los niños no tienen la cinta que lo identifica con su nombre y el de su madre, como lo establece la norma de la Maternidad Concepción Palacios. El presidente Maduro lanza el plan Humanización del Pacto. Estamos formando 10.000 promotores comunales del Pacto Humanizado. El presidente Maduro hace una cadena nacional explicando y fortaleciendo la buena atención obstétrica que tenemos en este país. Y sale esta oposición a Patria diciendo que la Concepción Palacio, los niños están ambroschados, que hay 8 niños en una encubadora. Eso es mentira. Cuéntame la situación que ustedes las tienen preocupadas y muy molestas, que es la foto que rodó ayer por las redes sociales. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Bueno, yo tengo que decir al respecto que eso que está diciendo ese opositor Olivares es mentira, porque desde que yo parí ayer que me ingresaron ha sido una perfecta atención en la parte de los médicos, en la parte de limpieza, en la parte del equipo completo de salud. No han atendido a todo bien, entonces no deberían utilizar el nacimiento de un niño para estas cosas, sabiendo que eso no es política y considero yo que es una falta de respeto, porque yo considero que esa no es la forma de hacer política. Esto es un fracaso más de este doctor llamado José Manuel Olivares, alias Malapraxis. Para que el pueblo vea la verdad.